Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar lo último con respecto al rebaño sagrado. ¿Se imaginan un ataque de chivas que pueda tener a Vela, a Pulido, a Chícharo, al Pocho, a Alexis Vega? ¿Qué les parecería? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema porque Fernando Hierro pudiera hacer este sueño posible y les voy a contar cómo es que lo podría conseguir el equipo de las chivas. Así es que quédense para hablar de esta situación. Estaremos platicando también de las bajas, las altas, lo que se está moviendo, lo que viene, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo al botón de suscripción y los invito a que vayan a mis redes sociales, Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88, a través de Facebook estoy como jesúsbernal. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues estos tres jugadores mexicanos, Carlos Vela, Chicharito Hernández, Alan Pulido, por acá prendiendo la luz. Hay una manera en el cómo es que podrían llegar a Chivas. Los tres tienen contrato vigente por ahora. Con LAFC, Carlos Vela, con Galaxy, Chicharito y con Sporting, Alan Pulido. Los tres son de las mejores opciones a las que chivas puede aspirar en el ataque. Es de lo mejor que hay en México. Y los tres terminan contrato en el mes de diciembre. Si bien por ahora Chivas está haciendo el esfuerzo para tratar de ir por Alan Pulido antes de que concluya el contrato que tiene con Sporting Kansas City, Fernando Hierro tendría que comenzar las gestiones y las negociaciones para traer a Javier Hernández y a Carlos Vela. Termina en contrato. Te pueden salir gratis. Simplemente es cuestión de arreglar el sueldo. Y evidentemente también de que los jugadores quieran venir al equipo tapatío. Pero la alternativa ahí está. De hecho, los tres, Pulido, Chicharito y Vela, abrieron la puerta a regresar al fútbol mexicano. Carlos Vela lo hizo el día de ayer. Chicharito lo hizo hace algunas semanas, donde incluso dijo que su prioridad es Chivas. Y Alan Pulido cada que tiene entrevista lo dice, ¿no? Que le encantaría regresar. Entonces, yo creo que si las condiciones se acomodan y entendiendo que Fernando Hierro es alguien bastante bueno gestionando, no suena tan descabellado que esta situación se pudiera dar en favor de la escuadra de las Chivas. Ya veremos, ¿no? Lo que sucede. Por ahora de estos tres, la prioridad es Alan Pulido, a quien están buscando antes de que culmine su contrato, tratando de convencer al Sporting Kansas City de recibir algo de dinero ahora y no tener que esperar a que se les pueda ir gratis en diciembre. Pero ojo, que desde el mes de junio, si no han renovado Vela y Chicharito, Fernando Hierro podrá comenzar a hablarles al oído para tratar de convencerlos de que vengan a Chivas la próxima temporada y que lleguen totalmente gratis. Los que ya están muy cerca de ser anunciados y que están negociando lo último con el equipo de Chivas son los jugadores Oscar Wally, el portero México-Español que jugó en el Lugo de la segunda división de España la semana pasada en la Liga Smart Bank, y el caso de Ricardo Marín, este delantero que fue campeón de goleo de la Liga de Expansión y que llega procedente de Celaya. Están prácticamente cerradas estas dos negociaciones, estos dos futbolistas para llegar al equipo de las Chivas y simplemente sería cuestión ahí de hacerlo oficial, de cuadrar las últimas cosas para poder hacerlo oficial. Están sobre el tema de Alan Pulido, que sería un tercer refuerzo, y se menciona que a lo mejor pudiera caer un cuarto. Me parece que esto ya dependerá mucho de qué se mueve en el mercado, cómo lo pueda mover Chivas, quién se va y demás para poder encontrar tal vez a ese cuarto jugador, ¿no? Yo creo que el Guadalajara quedó clarísimo, clarísimo en esta liguilla que requiere un equipo más poderoso y tener opciones en banca. Eso se convierte en algo fundamental. Fuera de Pavel Pérez y de Isaac Grisuela no había alguien que te pudiera cambiar el partido en ofensiva. Eran las únicas dos alternativas que Chivas tenía en banca en la final contra Tigres, entonces habrá que buscar elementos que sean buenos revulsivos y que te ayuden a dar ese salto de calidad que tu equipo necesita. Veremos, veremos si lo consiguen. Y bueno, pues con respecto a las bajas, se ha hablado de algunos jugadores, ¿no? Tal parece que lo único que está más que puesto para salir es ir a Mier. Habría que ver, insisto, después cómo pueden negociar a los jugadores que tienen contrato vigente, si hay alguno que sea interesante para otra institución y por ahí se puede cocinar algo, ¿no? Todavía ese tema está un poco, digamos, parado, un poco parado el tema de las bajas. Chivas por ahora está trabajando mucho más en lo que pueda llegar a la institución, pero de que habrá bajas, las habrá. Simplemente habrá que esperar a quién. Bien, y ahí entra también el tema de la renovación de contrato, ¿no? JJ Macías, que seguramente seguirá. Pollo Briseño, que yo creo que también se ganó la renovación, que son de los jugadores que terminaban su vínculo con el equipo de Chivas. Lo más probable también es que sigan, si no es que a estas alturas ya renovaron. Y bueno, simplemente no lo han informado. Pero son futbolistas, que me parece importante tenerlos. El caso del Pollo, que ayudó bastante, y de JJ Macías, que sigue en este proceso de recuperación para regresar de la mejor manera prácticamente a finales del 2023. Bueno, y por ahora el equipo de Chivas continúa de descanso. El próximo día 12 de junio estarán de vuelta en los trabajos, los tapatíos para preparar la apertura 2023. Hasta ahora no han programado un solo partido amistoso. Seguramente habrá, necesitarán algo de actividad previo al arranque de la Leagues Cup, iba a decir la Nations League, no, de la Leagues Cup, donde jugarán contra Cincinnati y Kansas City. Entonces, habrá que ver ahí. También antes del arranque del torneo, que es el 30 de junio, yo creo que al menos programarán un par, tal vez tres juegos para Chivas antes de que inicie el próximo torneo. Ya veremos en qué termina toda esta historia y situación. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.